Su chedro LED se ve original y anda bien. NIRVIC repuestos. NIRVIC repuestos. Una vida dedicada a ser tan original como vos. Su chedro LED se ve original y anda bien. Cerro Largo y G. NIRVIC repuestos. 2-901-16-75. Agradecerle al presidente, a Iván, las gestiones que han tenido para conmigo, lo han hablado mucho con Juan, para que podamos estar acá y estamos con la alegría que dice Iván de cumplir un pequeño sueño para mí, de estar en un equipo tan grande como es Nacional, que me den las herramientas para cumplir un pequeño sueño. Entonces, lo único que podemos dar es entregarnos todo, dar el máximo y que después los objetivos planteados que lo estamos planteando junto al presidente, junto a Iván, se van a conseguir a medida que en el día a día creamos que podamos ser mejores. Y el gran sueño es ser campeón. Hoy me toca guiar en la parte futbolística a la institución y, como lo dije anteriormente, al presidente Iván, a un club tan grande no solo del país, sino de Sudamérica. Poder guiarlos para poder lograr títulos, para poder lograr cosas importantes, me parece que eso es una motivación extra que tenemos para esforzarnos, para motivarnos, para trabajar día a día con esa ilusión de poder crecer. No conocía el estadio, lo he conocido recién, me parece fabuloso. Obviamente que vamos a necesitar de la fidelidad del hincha, del socio, que sabemos cómo es. Y después la otra parte de cómo vemos la materia prima, lo vamos a charlar ya directamente con Iván, no vamos a poner en estos días, más allá de que tenemos las situaciones generales, vamos a puntualizar a partir de hoy para ir avanzando lo más rápido posible. No nos vamos a poner esa mochila. Tenemos en claro cuál es nuestro objetivo y debemos plantearlo después como equipo, el objetivo que queremos cumplir. Sabemos la exigencia del torneo local, sabemos la exigencia de la Copa Libertadores, pero Nacional exige, más allá de cualquier torneo que juguemos, exige porque lo exige la historia, exige porque lo exigen sus hinchas, y nos exigimos nosotros porque como profesionales y entendiendo lo que representa Nacional, debemos ser competitivos día a día, partido a partido. Entonces más allá del torneo que se juegue, se va a tomar con la seriedad y con la exigencia que Nacional exige. Y el cuerpo técnico, vengo con dos asistentes, el analista de video, el profe, que después nos vamos a ir acoplando también a los profesionales que tiene la institución. ¿Te preocupa la situación económica del club, sobre todo a la hora de realizar incorporaciones y de ver qué opciones tenés? Realmente no, porque me dedico a dirigir un equipo y en todas las charlas que he tenido con el presidente me han manifestado todos los caminos que tiene planteado para ir teniendo en consideración todas esas situaciones económicas, financieras. Por lo que entendí, tiene el plan A y el plan B para solucionar esos temas y que no van a influir en el rearmado del equipo. Entendiendo la situación real de la institución vamos a ir a mejorar lo que tenemos. Pero yo no me voy a meter en esas situaciones que el presidente bien claro lo tiene. Más allá de las tácticas o de las estrategias que uno va a presentar, lo más lindo que el periodismo y el hincha descubra cómo va a jugar el equipo. Acá puedo quedarme media hora explicando cada situación, pero después en el campo de juego lo que resuelve siempre son los jugadores. Lo que sí podemos garantizar es que el compromiso de Nacional va a ser competitivo constantemente. En cada partido, en cada evento, en cada torneo vamos a ser lo más competitivo que tengamos al alcance.